Bienvenidos al podcast de ZZPeace, el mejor podcast para los fans y para dormir. Este podcast de One Piece en el cual pues estoy aquí solito, tranquilamente, contándoos qué ha pasado la última semana en el capítulo, teorías que ha habido, detalles importantes, cosas que giran en torno a One Piece, y sobre todo con la única intención de que te pongas este podcast o para pasar el rato, para entretenerte de fondo, para dormir, para cubrirte esa necesidad de tiempo que tienes que dices, oye, es que me aburro, me voy a poner a hacer algo, a trabajar en algo, lo que sé, y necesito algo de fondo, me quiero ir a dormir y me relaja la voz de Zeira, aunque mi voz no sé si te relajará mucho, la verdad, pero bueno, simplemente cumple esta función y la verdad que le estáis dando un apoyo muy grande, así que de verdad, un beso enorme, muchísimas, muchísimas gracias. Vale, hoy vamos a comentar ciertas cosas, vamos a comentar ciertas teorías muy potentes, muy potentes, vamos a hablar del capítulo 1108 y vamos a comentar detallitos, bueno, curiosos que han salido a lo largo de esta semana y me parece que os van a gustar muchísimo. También comentar que ya sabéis que si queréis aparecer en el podcast comentando algún tema que queréis que salga en la próxima edición o lo que sea, tenéis en los comentarios, fijados, un link de Paypal donde me podéis dejar lo que queráis, o sea, en el link de Paypal podéis depositar la cantidad que queráis, esto totalmente a voluntad para apoyar el canal, apoyar el podcast y tal, y con esa cantidad pues obviamente metéis una nota diciéndome que queréis que comente y yo ya en el siguiente podcast pues tranquilamente digo, oye, esta persona ha enviado este mensaje y quiere decir esto o quiere que hablemos de esto, así que de verdad, ya lo han hecho otras personas anteriormente, si que queréis, así que si queréis, lo tenéis ahí debajo en los comentarios y lo podéis hacer de forma completamente sencilla. Vamos directamente a hablar de esto, vamos a hablar de esto porque me parece, me parece interesante el capítulo 1108 y todo lo que ha traído. Lo primero de todo comentar algo curioso y es el color spread que nos trajo Oda, un color spread que, bueno, a las personas como yo que nos sentimos atraídos por, bueno, chicas como Bo Hancock, como Nami, como Robin, como Reiju, o sea, ya sabéis, ¿no? Como de este estilo, pues nos ha puesto de buen humor, por así decirlo, nos ha puesto de buen humor y sobre todo también que aparecen unos perritos muy monos, o sea, esto no he visto a nadie comentarlo, pero son muy monos esos perritos, me escogería si les haría así. Y bueno, he estado investigando un poco a ver si veía alguna cosa curiosa del color spread, a ver si hay algún detallito tonto porque Oda siempre nos deja detalles en los color spreads, o la mayoría de veces nos deja detalles y yo en principio no he visto nada, pero he de decir, he de decir que estoy bastante convencido de que esto en un futuro va a tener alguna importancia, o sea, el tema de los perros, el tema de que haya tantas chicas aquí celebrando de fiesta, incluso el sofá, lo del fondo que hay como unos libros, yo solamente diría que os guardéis esta imagen y no para lo que estás pensando, la mano, la mano quieta, hijo de la mano quieta, pero guardaros esto porque en un futuro, bueno, en un futuro yo creo que va a ser importante porque veo como muchos detalles que no me da la sensación de que estén puestos de manera aleatoria, y normalmente cuando en un pasado he visto estos detalles en algún color spread, más adelante se ha visto algo reflejado que, bueno, pues tenía su cierta lógica, su cierto sentido, se relacionaba con algo de un capítulo posterior, y al fin y al cabo eran cosas muy interesantes. Dato curioso, oa Hancock no está pateando un perrito, menos mal, creo que es lo único que no me gusta de esta mujer, que patea perritos, eso yo no tengo que permitirlo, ¿verdad Hancock? Por cierto, veis que tengo unas ojeras increíbles, os prometo que para el siguiente podcast, os lo prometo por Dios, que voy a intentar no tener estas ojeras, venga, me lo pongo así propuesto con vosotros de que voy a dormir. Empezamos el capítulo 1108 y el título es, por favor mundo, préstame atención, pero esto lo he visto en varias traducciones, en varios scans, y cada uno habla de una manera, pero en resumen es como, hola mundo, estoy aquí, préstame atención que tengo que deciros algo, básicamente ese es el mensaje principal del capítulo. Y es que voy a hacer un pequeño, una pequeña review del capítulo y tal, y luego vamos a ir profundizando en los temas. Abrimos el capítulo, continuamos con lo que os dije en el capítulo anterior, el 1107, y vemos a Katarina Devon, vemos a Caribou, y vemos a Van Augur, que están, bueno, dialogando, mientras Van Augur le apunta con el fusil ese que tiene, que está bastante guapo, por cierto, la verdad es un poco cómico para hacer un arma del fornite, pero está guay, está guay, mola. Y lo vemos que está apuntando a Caribou, Caribou le dice que no, que no lo maten, que tal, que no sé qué, que si lo mata, Tish les va a arrancar la cabeza y tal, y dicen, oye, ¿por qué? ¿Por qué nos va a arrancar la cabeza? O sea, ¿quién eres tú para decirnos esto? Y dice, no, porque es que yo tengo información muy valiosa, y que esto no podrán obtenerlo en ningún lado, y es justamente lo que comentamos ya en el anterior capítulo. Caribou es una persona que contiene la información, bueno, contiene, tiene, mejor dicho, la información de no una, sino dos armas ancestrales, de tres que hay. Y obviamente esto es un gran añadido para Kurohige. Esto es algo muy fuerte para él, quiero decir, creo que el hecho de que tenga a Caribou a su favor, esto va a ser un problemón muy grande. ¿Por qué? Porque, como digo, solo hay tres armas ancestrales. Si él obtiene dos, aunque obtengamos una, va a ser muy difícil el contrarrestar eso, sobre todo dependiendo del poder de las armas ancestrales, porque se supone que son armas de un potencial gigantesco. De hecho, yo te diría que en escala de poder deberían ser lo más potente de todos. O sea, creo que una arma ancestral debería pillar a un Junko y destrozarlo. O sea, desde fuera, quiero decir, no hemos visto realmente el potencial real de eso, pero visto desde fuera, como digo, me parece algo muy, muy poderoso. O sea, entonces, tenemos que ver qué consecuencias va a tener esto y cómo se va a desarrollar. Yo ya veo, más o menos, desde fuera lo que quiere hacer Oda, y déjame en los comentarios que pensáis, pero yo lo que veo muy claro es que se lleva a Caribou a la isla de Hachinosu, Kurohigi habla con él, le dice, mira, las armas ancestrales están en la isla Gyojin y en Wano. Mira Kurohigi el mapa y dice, ah, ¿qué tengo más cerca? El país de Wano. O sea, el país de Wano es lo más cercano. ¿Por qué? Porque la isla Gyojin se encuentra justo debajo de la red line. Es decir, está en el punto más alejado, siendo que estos ya se están acercando mucho al final de lo que es el nuevo mundo. Entonces, simplemente por el mapa, lo que más cerca tiene él para obtener el arma es el país de Wano. Entonces, dirá, bueno, ok, Kaido no está, ese país sí que es ciertamente peligroso y tal y no sé qué, pero bueno, tampoco creo que pase nada, porque ya han quitado un emperador, no hay nadie ahí, sí que lo tiene Luffy, la isla, digamos, medio bajo su territorio, como protección o algo por el estilo, pero bueno, tampoco pasa nada. Entonces, no hay marina, no hay nada, bueno, se va para allá, destroza a Wano, roba el Plutón y sale de Plutón, y sale con el Plutón de allí. Eso es yo lo que creo. Entonces, se llevará a Plutón. Que he visto gente decir que, he visto mucha gente decir que, cuando he comentado esta teoría, que no puede ser porque para sacar el Plutón necesitas a Zuneisha. Quizás me estoy equivocando, pero yo creo que eso en el manga no se ha dicho en ningún momento. O sea, eso creo que son teorías y especulaciones de la gente. O sea, a lo mejor me estoy equivocando, porque ya hace muchos capítulos de esto y puede ser que me equivoque, pero yo juraría por lo... Vamos, pondría mano en el fuego y creo que no me quemaría, de que no han dicho que sea necesario Zuneisha para eso. Entonces, no sé cómo se involucraría esto. Creo que eso son simplemente partes de una teoría que puede ser muy buena o puede ser muy mala, dependiendo de cómo Tireo da esto. Pero bueno, yo creo que saldrá de allí con el Plutón. Creo que los Mugiwaras estarán en Elbaf haciendo sus cosas y en un momento llegará a lo mejor alguien a avisarles. No sé yo, no tengo claro si habrá un periódico de esto, pero llegará creo alguien a avisarles. Quizás Yamato, quizás alguien del país de Wano, quizás Momonosuke, no lo sé. Llegará alguien a Elbaf a decirles, oye, Kurohige no se ha atacado, ha robado el Plutón y tendremos un problema enorme porque Kurohige irá hacia donde está el otro arma ancestral, hacia la isla Gyojin, para obtener la segunda arma ancestral. Entonces nosotros estaremos en Elbaf donde yo creo que es muy probable, viendo las pocas islas que nos quedan, que se encuentre el último arma ancestral, porque si no, no creo que... O sea, quiero decir, no se me ocurre dónde puede estar, quizás en lo de estar la última arma ancestral, porque el otro ya es Laftale y tal, no hay muchas islas inexploradas donde no haya habido nadie. En Hachinosu tenemos que ir, creo yo, pero obviamente esa isla está explorada por Kurohige y Rox en su día. O sea, yo creo que lo de estar no le veo yo un arma ancestral, Laftale lo mismo, luego el gobierno mundial también, entonces yo creo que tienen que estar en Elbaf, Urano, o sea, Urano que me la agarras con la mano, que no hacía tiempo que no hacía la broma. Entonces yo creo que, estando en Elbaf, obtendrán el arma Urano como favor de parte de los gigantes y se irán hacia la isla Gyojin para contrarrestar su Plutón, porque si tenemos que ir a enfrentarnos con Kurohige sin que él, o sea, quiero decir, nosotros sin tener un arma ancestral y él con Plutón y con la posibilidad de que obtenga Poseidón es un problema enorme. Entonces, será el momento de volver hacia atrás y irnos directamente a la isla Gyojin para combatir con él o para ver a ver cómo lo podemos hacer. Y entonces, ahí tendremos un combate de armas ancestrales, creo yo, creo que tendremos también un medio combate con la tripulación de Teach, pero no va a ser, no creo que sea el enfrentamiento final, la verdad, creo que va a ser como un previo o como un amague de como que se van a pelear en serio allí, pero no creo que sea eso. Creo que se provocará la destrucción de la isla Gyojin y tendrán que utilizar el Poseidón con el barco Noa, obviamente la arma de Poseidón, estirando el Noa a los reyes marinos para sacar a los Gyojin desde debajo del agua, llevándolos a la superficie y medio salvándolo y quizás las armas ancestrales destruyéndose entre ellas o quizás una va a parar a mano del gobierno, no tengo muy claro qué harán con las armas ancestrales en este punto porque obviamente para el final de One Piece no sé cómo lo harán, si ganará Luffy tendrá tres armas ancestrales contra el gobierno mundial y se los papeará de forma brutal porque sería un poco raro se destruyeran entre ellas, no lo tengo muy claro tampoco, entonces necesito ver qué tal va todo esto y cómo funciona, pero yo creo que en este punto yo veo que la teoría tira mucho por aquí, creo que el desarrollo de la futura trama va por aquí y luego creo que Luffy volverá a cruzar otra vez todo el nuevo mundo hasta llegar a Laugh Tale o quizás, o quizás, o quizás puede ser la teoría famosa de que Laugh Tale está cerca de la Red Line que yo sí que estoy bastante convencido de que podría ser algo por el estilo que está detrás de la Red Line o en un punto que tal, no sé qué, podría ser interesante todo esto y que a partir de allí ya veamos cómo puede avanzar todo esto y si va para atrás o para adelante y vemos cómo está porque obviamente estando en la Isla Gyojin puede volver al Paradise o puede volver a cruzar el nuevo mundo, quiero decir, a ver, lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla porque hay gente que no comprende del todo cómo funciona el mapa de One Piece y a mí me pasa a mí me pasa mucho al principio pero creo que lo voy a explicar de la manera más sencilla, ¿vale? Veis esto que es un de esto de celo o cinta adhesiva como le digáis y esto básicamente representaría la Red Line, ¿vale? Vosotros imaginad que el mundo es esférico y tal. Digamos que la parte de arriba sería la Isla Gyojin, ¿vale? Digamos que, bueno, la parte de aquí estaría debajo la Isla Gyojin y Luffy estaría aquí entonces Luffy para llegar a la supuesta Laugh Tale en el hipotético caso de que estuviera aquí en la otra parte podría hacer una cosa y es volver a cruzar otra vez el nuevo mundo y llegar a este punto o volver hacia atrás por la parte del por la parte del Paradise y volver a encontrarse con Laboon. Entonces, aquí veremos un poco qué hacen porque teniendo las armas ancestrales quizás pueden hacer algo con la Reverse Mountain para cruzarla de otra manera, no lo sé, no lo sé cómo lo harán pero creo que puede ser ciertamente interesante ver cómo hacen esto. Yo, personalmente, creo que lo más lógico es que cruce otra vez el nuevo mundo y que llegue al final esta vez sin pararse en islas pero quizás haciendo un pequeño vistazo de mira, ahí está la Rosa, ahí está esta isla, ahí está la otra, ahí está no sé qué y ver un poco cómo va avanzando encontrarse con Zunesha de mitad de camino haciendo un nuevo, eso, un nuevo viaje directamente hacia Laugh Tale, volviendo a cruzar el nuevo mundo de forma más rápida y que tarden nada, dos o tres capítulos que sean un poco más de relax y que nuevamente hayamos, digamos, cruzado el mundo entero, o sea, habiendo cruzado el mundo entero, llegando al final y viendo esa parte final de la isla de Love Star, viendo el final de la redline por la otra parte, viendo si Laugh Tale está allí o no y mirando de ver cómo se pueden hacer todas estas cosas para desarrollar luego lo de Kurohige, porque Kurohige para mí, como digo, no va a ser derrotado en esa pelea y es que yo sigo con mi teoría de que él será la persona que mate a Im, yo sigo con esa teoría, yo creo que Dragon hablará con Im y cada uno creo que no va a ser una pelea brutal, creo que no va a ser una pelea brutal, creo que va a ser una pelea dialéctica y creo que, como he dicho mil veces, Im va a exponer sus puntos de por qué tiene esclavizado al mundo, que yo, es que es claro, me voy a la teoría general mía, que, bueno, básicamente creo que tiene esclavizado al mundo por miedo a que aparezca otro Roks de Shebek o algo por el estilo y que se le vaya de las manos y pueda destruir el mundo que en este caso sería Kurohige y por eso prefiere tener el mundo esclavizado pero vivo antes que libres pero con libre albedrío y no con libertad y Dragon va a exponer el tema de que una cosa es la libertad y otra libre albedrío y en medio de ese debate quizás cuando los dos estén llegando a un entendimiento Kurohige irrompa no sé si mate a Dragon pero lo reventará matará a Im tomará su puesto se volverá el rey del mundo y cuando Luffy salga de Laugh Tale será el rey de los piratas contra el rey del mundo y esta es mi teoría más general que como digo sigo manteniendo y en el anterior capítulo siento que me da la razón con lo de que le pregunta Algoros y cuál es el plan de ellos para obtener bueno cuál es el plan final de por qué hacen todo eso y dicen que que quieren conseguir pues el mundo básicamente entonces me da la sensación que es por ahí bueno sigamos el capítulo yo voy a hacer esto cada cosa que vea que me tengo que parar para comentaros algo importante lo voy a hacer porque siento que es interesante siento que es interesante continuamos y vemos como los pacifistas están peleando contra los barcos de la marina vemos como no paran de destruirse el uno con el otro reventándose tal vemos como utilizan el escudo de burbujas que esto como detalle hay gente que no lo sabe pero Oda en un momento reveló cuáles eran sus tres paneles favoritos de One Piece el primero si no me he equivocado era el panel ese que luego resultó en un futuro que era el panel ese de Skypiea que hacía referencia a los tambores de la liberación y otro era creo que era el tercero el segundo ahora mismo no recuerdo creo que era un thriller pero no estoy muy seguro el tercero era justo el de Robin cuando está en Sabaody y vemos como que se limpia o hace así con la mano o así como quitándose la resina esta que luego se transforman en burbujas en Sabaody y es que esto para mi también lo hizo un poco con la digamos un poco con el meme bueno con el meme no con la referencia de que esto sería importante en un futuro con estos escudos de burbujas y viendo todo esto de hecho quizás es posible que tenga más importancia de la que pensamos en un futuro porque es una cosa que han vuelto a usar nos han vuelto a meter para refrescar y simplemente está usándolo como defensa entonces quizás esto se pueda llevar a un nivel mayor y ser algo interesante entonces veremos a ver como funciona vemos como los pacifistas siguen destruyendo barcos los marines obviamente están locos y no saben que hacer y dicen que claro como no pueden cancelar la Buster Call diciendo que Vegapunk le ha dado a los piratas la autoridad de los pacifistas es un rebelde y obviamente tienen que acabar con él entonces lo único que pueden hacer es destruir a los pacifistas y es que no les queda otra y tienen que ponerse a bombardearlos y destruirlos para destruirlos y evitar ser destruidos ellos mismos aunque tengan que destruir su mayor armamento militar luego vemos que está Tosa que es un marine que se lanza directamente a por Bonnie para acabar con ella en el sentido de que se acaba con ella y ya no tiene el control de los pacifistas volverá a ser controlado por la marina por el Gorose y todo esto y obviamente será algo muy positivo entonces Bonnie es un personaje que va a estar en peligro y es que como digo otro motivo más para que sea Nakama yo no quiero que sea Nakama Bonnie pero es que está cantadísimo o sea está muy cantado que va a ser Nakama hay gente que no está de acuerdo con esto y mira yo ojalá equivocarme pero es que lo veo demasiado claro o sea es que encima en el mismo capítulo luego más adelante lo veremos que Vegapunk dice que Bonnie le quería o sea le quería explicar a Bonnie el tema de los pacifistas cuando fuera más adulta para que pudiera defenderse ya que en el momento que esto se revele como se ha revelado pues ella va a ser perseguida por el resto de los días por la marina porque obviamente tiene un potencial tremendo sobre ella entonces obviamente es algo muy peligroso y entonces viendo todo esto como os comenté lo del pasado triste de Bonnie el tema de que es una niña es una niña pero es adulta entonces cumple el papel de aprendiz que se quería poner con Tama en guano o que tuvo Roger con Shanks y con Baggy que era algo que en la comunidad pedía mucho metemos otra mujer en la banda que puede pelear porque hemos visto que es ciertamente fuerte tiene una fruta tiene también digamos su forma adulta que hace que no sea una carga porque yo lo comenté mucho que Tama era imposible que se uniera porque sería una carga yo no me veía a Kurohige peleando contra nosotros y teniendo que defender a Tama no era algo con mucha lógica entonces con Bonnie viendo que se puede defender es que es perfecta para ser Nakama y ahora si encima te dicen que va a ser perseguida toda la vida que mejor que ir con los Mugiwara para protegerla es que no queda otra y sobre todo viendo que creo yo como Kuma defendió el Sunny pues ahora ellos tienen que defender a Bonnie creo que tendría que ir más o menos por aquí y es que yo lo veo demasiado claro como digo no me gusta porque es algo muy similar a Nami o Robin son unas chicas que sí son muy buenas para hacer coloreados y para lo que quieras y para que Oda les ponga la ropa que les salga los cojones está muy bien aunque con Bonnie es que con Bonnie es que eso es muy turbio pero bueno eso ya es otro tema pero bueno que a mí no me gusta porque es más de lo mismo entonces no la siento una mujer poderosa y yo creo que los Mugiwara se merecen una mujer poderosa porque Nami y Robin no son muy poderosas yo te hablo de que tengan una mujer que pueda competirle al trío monstruoso y creo que Yamato era perfecta para ese puesto es que no entiendo por qué Oda no quiso meterla o sea era mujer tenía un estilo diferente era también muy grande en comparación a Robin y a Nami también tenía una fuerza muy buena tenía una transformación o sea era un personaje que decías bueno al fin tenemos una mujer que es muy poderosa en la banda porque Oda siempre suele pecar de a las mujeres hacerlas más débiles y es que si tú te pones a pensar las mujeres más poderosas Tsuru por ejemplo que es la marine ya está hipernerfeada porque ya es muy mayor es muy muy mayor Big Mom la ha tratado como un meme todo el rato y Poa Hanko que obviamente es muy fuerte bueno se la han papeado hace poco le ha dado también te digo le ha dado un pasado muy interesante pero también sobre todo lo que más destaca y lo que más ha resaltado Oda de ella es su belleza y eso son cosas que entiendo que es muy Japón es muy Japón alguno va a decir Zeira estás exagerando no pero a mí me da rabia porque digo siento que sería interesante que también haya mujeres que peleen a un nivel muy alto sobre todo de nuestro lado o sea yo creo que tendría que ser interesante ver esto y Bonnie es fuerte pero obviamente no es Yamato obviamente Bonnie pues tiene sus ciertos límites a pesar de que tiene una fruta que es ciertamente interesante y mola bastante por no mencionar que sigue siendo una niña entonces no lo sé no lo sé no me acaba de no me acaba de convencer mucho eso pero bueno ya lo digo Bonnie va a ser Rakama acordaos de mis palabras ojalá me equivoque pero es que vamos lo veo o sea pondría todo mi dinero en eso prácticamente vemos como Tosa va a atacar a Bonnie y un hacha lo revienta y era el hacha de Brogy creo que era Brogy sí bueno Brogy el del hacha ya que no se va a lo mejor me estoy liando y vemos como todo el mundo se sorprende y dicen eh y estos gigantes que hacen aquí y ahora que nos íbamos a ir será que vienen a detenernos y dice eh no dice nosotros no venimos a deteneros y dice hemos intentado memorizar la cara de cada uno de los personajes que están con Luffy de los Nakamas nuevos de Luffy pero no salís ninguno de vosotros ¿quiénes sois? claro esto es porque Oda no está metiendo a Franky los carteles de recompensa con su cara sino que pone al Sunny y esto es curioso es muy curioso ¿por qué? porque tú te pones a pensar y dices ¿por qué hace esto? ¿por qué? no o sea en su momento ¿por qué puso al Sunny y no puso a Franky? ¿por qué no ha puesto a Franky desde que está en el nuevo mundo a él? o sea puso el robot y luego o sea el robot del Franky Shogun y luego puso el Sunny pero ¿por qué no ha puesto la cara de Franky? esto es importante seguro o sea ¿por qué no ha puesto la cara de Franky? ¿esto es un meme como lo de Sanji? no porque no se ha tratado como meme simplemente es un detalle y aquí Oda te lo vuelve a poner como para que te des cuenta de que oye Franky no sale en los carteles acuérdate de esto porque esto es simplemente para que pienses porque ya me dirás tú esto ¿en qué implica? no implica absolutamente nada porque luego vemos que dicen no hemos venido por los Muigwara tal y dice hey Luffy es mi capitán y entonces le dicen ah mira entonces no queremos hacerle nada malo hemos venido aquí por gratitud somos unos guerreros somos unos guerreros de Elbaf y tal y si tú eres de sus nakamas entonces te protegeremos entonces claro no cambia absolutamente nada porque Franky les dice hey no soy nakama de Luffy y dicen ah vale perfecto entonces ¿por qué no sale en el cartel? es que algo pasa con esto no tengo muy claro el qué voy a tirar un porro muy grande que no va a pasar pero no lo digo como teoría sino como fumada de que ojalá pasara imaginaros que Franky fuera un traidor en un futuro sería muy interesante sería muy 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 interesante que Franky fuera un traidor y que quizás no estuviera su cartel en los carteles de recompensa para que no le cazaran y lo digo con lo digo con la siguiente explicación hemos visto que todos los bandos tienen traidores la marina tiene traidores como vimos comenté en el capítulo anterior que Kurokigi se enteró de que el Gorosei estaba allí porque eso no salió en los periódicos ya lo vimos enseñé en el capítulo no recuerdo cuál era que el Gorosei Saturno dice que nadie se entere de que está allí y que intentan ocultarlo lo máximo posible o sea era algo que sabía muy poca gente y Kurokigi lo supo y por eso envió a Katarina Devon entonces hay un topo en la marina hemos visto que Kaido tenía infiltrados hemos visto que Big Bomb tenía infiltrados que tenía Stussy del CP0 hemos visto bueno como incluso dentro del CP0 hay infiltrados que Stussy también estaba infiltrada porque luego estaba con Vegapang Shanks veremos a ver qué tal que pasa también que es curioso y luego quizás el ver a los Mugiwara el ver a los Mugiwara sería interesante ver como tienen un traidor y quizás el hecho de que sea Frankie sería interesante si tuviera que cuadrarlo en la obra de alguna manera sería que él al haber realizado tantas modificaciones tecnológicas y siendo un ciborg quizás podrían haberlo hackeado o haberle metido un virus entre lo que pasó en el Timeskip y que no pase nada que él de hecho ni sea consciente de esto y que en algún momento eso se active y que pierda el control o algo por el estilo o que esté manipulado o que le estén poniendo una cámara para ver qué hacen sería muy interesante esto y que no le estén poniendo la cara en los carteles de recompensa para que no le destruyan no le ataquen porque lo necesitan o sea quizás esto sería un plot twist espectacular y ojalá que pase a mí me encantaría como digo no lo digo como teoría de creer que pase porque es que no tengo motivos para pensarlo pero si tengo que cuadrarlo de alguna manera o darle alguna fumada histórica de las mías yo le daría esta y sería sería interesante o sea imaginaos que Frankie de repente se vuelve loco y dice empieza a hablar en yo que sé en binario por la cara y vemos que está controlado además hay una cosa curiosa y es que cuando él se peleó con el señor Pink cuando le pega el último golpe vemos que se le puso un ojo muy rojo con un punto rojo a lo Terminator no sé no he visto Terminator pero se la bueno que pone el ojo ahí tal rojo y le mete ahí el puñetazo y lo destruye y eso luego yo pensé que en Wano cuando íbamos a Frankie usar el 100% de su poder que no lo usó de hecho la pelea de forma bastante sencilla veríamos eso llevado al límite y que era como un nuevo power o algo así entonces quizás lo del punto rojo era que estaba en el modo del hackeo o algo por el estilo no lo sé ya esto como digo es un porro que se me acaba de venir no estaba ni planeado esto pero bueno cada uno que se lo quede como quiera y bueno es curioso es interesante continuamos viendo como dice Bonnie que Luffy, Sanji y Vegapunk están en el centro de la isla y que si podrían ir a ayudarlos y vemos que Brogy le dice hombre esos nombres me traen tantos recuerdos por supuesto que les ayudaremos y se van para allá y dicen Vegapunk es el nombre que ese erudito mencionó cuando hablan del erudito he visto muchas teorías acerca de esto y he visto gente decir que se refieren simplemente a los eruditos que rescataron ellos de los barcos que salieron de Eked porque anteriormente vimos como destruyen un barco de los marines porque van a destruir un barco de eruditos que salieron de Eked y se piensa que se refiere a esas personas pero yo creo que no porque parece ser en ciertas traducciones la mayoría pone ese erudito o sea como haciendo referencia a una persona en concreto yo teoricé en el canal de Twitch cuando reaccionamos al capítulo que lo hacemos los jueves todos los jueves el resto de días no hacemos contenido de One Piece porque ya para eso tengo el canal ni hablamos de One Piece vemos otros animes y otras cosas pero los jueves es día sagrado de One Piece y yo comenté que para mí se refiere a Saúl o sea creo que tiene toda la lógica del mundo el hecho de que los gigantes hablen de un erudito y hablen de alguien en concreto tendría que ser ese gigante también que es Saúl que hay gente que dice no Saúl no era un erudito bueno en el flashback de Vegapunk vimos como Saúl se quedó en la biblioteca donde estaban los libros de O'Hara que Vegapunk estudió y es que lo vimos allí y claro al Saúl estar allí durante tanto tiempo pues no se me haría raro que al no poder salir al mundo porque Saúl no puede salir al mundo porque para el mundo está muerto si saliera al mundo lo matarían porque también sabría cosas de O'Hara y todo el tema quizás ha estado estudiando para averiguar esto para cumplir la voluntad de Clover para cumplir más cosas y para entender cosas del siglo vacío también y de hecho viendo más adelante lo que pasa con Vegapunk creo que alguien perfecto para acabar de explicarnos cosas del siglo vacío también podría ser Saúl o no un gigante comentándonos cosas con todo el pasado de O'Hara tal cumpliendo la voluntad con Robin al lado bueno eso sería interesante sería interesante ya quizás lo puedo desarrollar en una teoría más adelante viendo qué pasa en estos capítulos exactamente pero creo que no se me haría raro el hecho de que Saúl esté por ahí comentando sus cosas tal no sé qué me gusta personalmente me gusta y me parece me parece interesante así que sí yo convencidísimo creo con toda firmeza que se refiere a Saúl continuamos con el capítulo y vemos como les dicen que bueno que se los lleven hasta el barco mientras Dory y Brogy avanzan al centro de la isla y vemos que el resto de gigantes se llevan a Atlas a Kuma Kuma pobrecillo cómo estás Kuma Kuma está como tu amigo a las 3 de la mañana después de salir de la discoteca el pobre pobrecillo pobrecillo Frankie y Bonnie están también allí y se van para allá y dicen bueno vamos a darnos prisa que el fuego está consumiendo la isla es decir la isla como dije hace tiempo está allá con la cuenta atrás Oda ya sabéis que en cierto la mayoría de Arcos no suele poner una cuenta atrás en Wano fue la isla que se iba a caer la isla que se iba a caer que se estaba moviendo al centro del país de Wano y la isla de Onigashima y pues esto era la cuenta atrás entre Rosa tuvimos la jaula de pájaros también luego en Punhazar tuvimos lo del gas en Big Mom teníamos lo de la punzada de hambre con la tarta y tal y lo de los espejos que era como para generar tensión y Oda suele hacer esto siempre como una cuenta atrás y aquí nuevamente lo está haciendo con la Buster Call las llamas y demostrándonos en cada capítulo de la isla se está destruyendo las llamas lo están consumiendo poco a poco tal cuidado con esto cuidado con esto bueno empezamos a ver como los marines como dije antes se ponen muy nerviosos se enfadan muchísimo y se lanzan directamente a la isla para luchar se lanzan directamente para luchar con esta gente y vemos como Doll y Bluegrass están hablando y dicen que dice Doll que ella conoce perfectamente la fuerza de los gigantes porque dice que hace más de 20 años su jefe era un gigante y Bluegrass le dice era ah entonces supongo que te refieres a Saúl y dice descuida sé bien lo fuerte que era y es que entonces claro al hablar de esto y verlo del erudito anteriormente yo estoy seguro que ese es Saúl no por nada están hablando de Saúl entonces me gusta bastante que hablen de esto porque quiero ver qué importancia tiene quizás tanto Bluegrass como Doll que parece que conocieron a Saúl con el mensaje de Vegapunk que va a dar veamos a ver cómo avanza esto y si quizás tiene importancia porque este comentario de Saúl por parte de Doll y Bluegrass quiero ver para dónde va porque no parece que esté tirado al azar no parece que aporte nada o sea es un comentario muy aleatorio y Oda no suele meterte estos detalles tan tontos para nada o sea normalmente no normalmente no suele hacer estas cosas entonces no acabo de comprender qué quiere hacer Oda con esto o sea no acabo de comprender qué quiere hacer Oda con esto pero me resulta me resulta interesante entonces vemos cómo continúa el capítulo y dice ¿sabes dónde están tus otros Nakama? y le dicen están en un gran laboratorio sobre las nubes y dicen en una isla del cielo y dicen no es las nubes que están sobre nosotros esto que parece una tontería es que esto es que ya esto ya es de estar fumado de la cabeza ya menos mal que no fumo si fumara ya haría unas teorías que flipas esto de que hablen con los gigantes de las islas del cielo que les digan están arriba y dicen en una isla del cielo como con total naturalidad como si los gigantes lo supieran perfectamente como si la conocieran perfectamente creo que no está para nada al azar ya he comentado muchas veces que para mí cuando vayamos a Elbaf luego una de las cosas que muy probablemente hagamos es subir otra vez a las islas del cielo creo que esto es algo muy lógico quizás allí es donde se obtenga el urano no lo sé quizás allí es donde se obtenga y yo la teoría que tenía para viajar de nuevo a las islas del cielo era a través del árbol Adam y es que hemos visto que el árbol Eva es un árbol que va desde el centro de la tierra hacia arriba pues el árbol Adam es un árbol que va desde la superficie de la tierra hacia el cielo es que es completamente lógico y yo pienso y sigo manteniéndome y con este diálogo no está al azar de que los gigantes cuando les apetece pueden viajar al cielo y es que es otra manera de viajar al cielo de hecho hay un diálogo curioso con el personaje de Bellamy y es que cuando él se lo encuentra a Luffy en la rosa le dice al final tenía razón la isla del cielo existía y le dice algo como que él entró por otra parte o sea le dice algo como que él no pilló el knock-up stream sino que él entró a las islas del cielo por otra parte de hecho nosotros cuando llegamos a Skype nos dicen ¿por dónde habéis venido? ah por aquí y dicen no habéis venido por la entrada habitual entonces entonces dan a entender como que hay otras entradas a las islas del cielo y entradas mucho más lógicas que esperar que te golpee un chorro de agua y te envíe para arriba o sea claro si esas islas del cielo tienen accesos ¿qué mierda de acceso es? un barco en mitad del mar en una hora en concreto esperar a que salga un chorro y boom te tira para arriba es muy raro es muy raro es una cosa muy rara entonces nos dan a entender que hay otras entradas y yo creo que la arbolada está perfecto es que está perfecto si los gigantes conocen tanto de estas islas es que pueden ir allí cuando quieran además no tenemos que volver a Skype tenemos que ver otras islas del cielo ¿por qué? porque ahora tenemos muchos más conocimientos y cosas más interesantes para entender para que Oda nos pueda explicar porque si tú lees One Piece te das cuenta que en Skype hay muchas cosas muchos detalles que Oda nos metió para que en un futuro los entendiéramos se nota que hay mucha información sesgada y cosas que no nos quieren decir y cosas que nos ocultan y cosas que nos cifran demasiado y no nos quieren hablar de más para no enseñarnos demasiadas cosas porque probablemente averiguaríamos más de lo necesario sobre todo para ser uno de los primeros arcos de One Piece y está claro que Oda metió Skype para meter ciertos conceptos y que luego no estuviera todo sacado de la manga pero tuvo que hacerlo de una manera muy pausada de hecho si te fijas el cómo van a Skype es raro porque salen de Arabasta se supone que claro lo mismo One Piece y le dicen vamos a la Isla del Cielo dice Luffy me parece bien que tiene lógica porque es un manga de aventura y Luffy es así pero es una cosa como un cambio muy repentino de la obra de estar todo el rato normal de avanzar y avanzar y avanzar para ver a dónde llegan y obtener el One Piece y de repente a la Isla del Cielo a que no te aporte ni una subida de recompensa ni un nuevo Nakama es algo un poco raro pero Oda tenía que meter ese arco allí entonces si ese arco lo metió allí de información muy sesgada si volvemos a ir ahora que estamos cerca del final es que ahora nos puede empezar a decir de todo es que ahora nos puede empezar a decir mira en las Islas del Cielo hay tal esto sale de tal las armas salen de no sé esto viene de aquí o sea eso es brutal eso es brutal y estoy muy convencido de que va a pasar entonces yo sigo convencido de esto de que vamos a ir también a las Islas del Cielo como sigo convencido de que después de Egghead muy probablemente vayamos a la luna o sea yo sigo convencido que iremos a la luna y luego a Elbaf o sea Elbaf vamos a ir pero yo creo que vamos a ir a la luna o al menos la mitad de los Moogies van a ir a la luna sigo muy convencido sigo en las mismas sigo en las mías y a lo mejor me equivoco pero yo de verdad sigo en las mías y ya veremos el tiempo me dará me quitará la razón vamos al centro de la isla y vemos como Sanji está hablando con Vegapunk y le dice ¿cómo que no podemos moverte? que no te podemos salvar entonces y dice Vegapunk que si tratan de moverle pues se morirá por alguna hemorragia o lo que sea y entonces vemos como Luffy le dice que les pidió que le ayudaran a escapar de esa isla y que esa fue su promesa y Vegapunk les dice que sí que eso fue lo que pidió pero que ya tomó su decisión y que hay algo que tiene que proteger en esa isla y esto vamos a ver porque no he visto a nadie hablar de ello pero dice que hay algo que tiene que proteger en la isla no sé a qué se refiere exactamente los recuerdos de Kuma están borrados Bonnie va a salir de la isla algo fijo de la isla el robot algo que no conocemos algo ahí en la isla que quizás no se nos ha dicho todavía y algo algo pasa ahí en esa isla que va a ser interesante o sea quedarnos con este diálogo porque no he visto a nadie ni comentarlo pero oye Vegapunk dice que hay algo que tiene que proteger y luego va a hablar y va a decir cosas entonces ¿qué pasa con esto? ¿esto está puesto al azar? yo diría que no no me apuesto que tiene que proteger algo porque sí no obviamente hay algo dice tengo que proteger algo en la isla o sea no dice proteger la isla dice hay algo 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 en concreto entonces vamos a ver qué tal vamos a ver con esto a ver cómo avanza pero en este panel quiero sacar algo curioso y es que vemos la cara de Saturno con la fruta y de verdad parece un demonio o sea es que es un demonio completamente ahora pasaremos a hablarlo más pero este panel a mí personalmente me ha causado mucho shock para bien me gusta me gusta vemos a Vegapan que dice que le hubiera gustado revelar la autoridad de Bonnie o sea la autoridad sobre los pacifistas cuando ella fuera más adulta porque ahora será perseguida por el resto de su vida así que le va a pedir por favor que la protejas es que va a ser Nakama es que va a ser Nakama es que me tiraron en la cabeza no me gusta yo no quiero yo no quiero pero va a serlo lo llevo diciendo tiempo va a serlo desde que vi el pasado de Kuma y Bonnie y dije vale ya está Nakama no hay más ya está Nakama no me gusta pero bueno la aceptaremos como Nakama y cantaremos el yo jo jo yo jo jo y lo cantaremos con ella y ya está eso sí cerveza nada bueno y es cerveza nada que tienes 12 años como te vea bebiendo te pego así calma eh no se te ocurra beber que luego la marina nos va a seguir por borrachos no luego vemos a Sanji que haciendo referencia a lo que os he dicho de Saturno dice ya veo finalmente ha decidido dejar atrás su parte humana la mirada en sus ojos de pronto se ha vuelto extraña y todo indica que su cuerpo está cubierto de veneno ya que vemos que toca un árbol y lo quema o lo pudre o no sé qué puñetas hace y esto a mí personalmente me ha encantado ¿por qué? porque creo que genera muchísimo más el miedo de que es un demonio el mismo Saturno me refiero creo que el hecho de que Saturno ahora sí sea un demonio y que Oda te lo esté representando como tal y te diga que ha decidido dejar atrás la parte humana para entregarse a eso para mí en términos simples es lo mismo que le pasaba a Chopper con el Monster Point creo que la fruta ha tomado el control de él creo que eso es lo que sería el demonio de la fruta que yo digo no hay demonios en la fruta pero bueno el demonio de la fruta la fruta Zoan el alma de la Zoan ha tomado ese ha tomado ese control de esta manera creo que está mejor dicho y se ve eso como un puñetero demonio o sea se ve como un demonio pero porque tiene esa fruta no porque no porque existan los demonios dentro de la Sakumanomi que yo sigo manteniendo que no creo que es eso creo que la Zoan ha tomado control de él y me gusta mucho o sea es que hasta los ojos se le ven de animal de bestia o sea de demonios me gusta mucho como se ven personalmente me gusta bastante y también me hace pensar es que pondría la mano en el fuego que Saturno se va a morir o sea o Saturno se muere o lo secuestran o algo muy fuerte va a pasar con Saturno ¿por qué? porque Katarina Devon ha robado la cara de Saturno si Saturno se muere y Katarina Devon tiene su cara toma su sitio en el Gorosei si hay dos Saturnos el Gorosei va a sospechar y quizás los mata los dos no me sorprendería entonces si dicen ah Saturno ha muerto y se planta allí y dice no no me morí estoy a salvo ya está o sea se planta Katarina Devon con su cuerpo y el Gorosei ah ok perfecto no van a sospechar de ah tú no eres Saturno porque ha ido Katarina Devon a la isla y te ha tocado y ahora tiene tu cara no o sea eso es una fumada muy grande no creo que lo piensen de primera eso es una ida de olla muy grande y eso va a ser interesante de ver cómo se desarrolla todo eso porque la trama de Katarina Devon con Saturno tal el Kurohige con el Gorosei va a ser curioso va a ser curioso vemos a Saturno como se pone a atacar a Luffy y a Sanji pero vamos como un loco atacándole con las patas Luffy los esquiva Sanji toma a Vegapunk y se va pero Saturno o sea Kizeru le mete una patada a Sanji en la cabeza pilla a Kizaru o sea pilla a Vegapunk y le hace pum le lanza un rayo le atraviesa el pecho que esto vamos a ver yo he visto gente decir que Satu o sea yo he visto gente decir que Kizaru le ha lanzado el rayo a Vegapunk para cauterizar su herida es decir como para cerrársela yo de medicina no sé mucho que puede ser que Oda hayas pegado el porro y tal pero yo de medicina no sé mucho pero si un rayo láser te atraviesa el pecho o sea si sale por delante el rayo que cauterización es esa porque claro yo recuerdo un personaje llamado Ace que que quizás bueno está un poco en desacuerdo con el tema de la cauterización yo recuerdo un personaje llamado Ace al cual a Kainu le pegó un puñetazo de lava y la herida no se cauterizó se murió de hecho entonces yo lo de la cauterización es que me hace gracia lo siento pero es que me hace gracia algunos dirán no Zaira es que me hace gracia lo siento es que me hace gracia vemos como cae Vegapunk Luffy se preocupa mucho por él Sanji lo agarra dice que lo siente mucho tal y no sé qué y viene un panel brutal o sea brutal este panel es que lo comenté en la review y en directo parece un fanart o sea es que parece un fanart vemos a un Luffy serio enfadado que agarra a Kizaru así como si fuera un Action Man lo agarra así y a Saturno lo agarra de la cabeza y les dice de ninguna manera dejaré que escapen o sea es brutal este panel es brutal es brutal es que de verdad parece un fanart encima me gusta como se ve el sombrero de Luffy muy pequeño en su cuerpo es curioso que por cierto comentar algo curioso de este panel y es que Luffy ahora lo vemos que es un gigante y están yendo Dory y Brogy al centro de la isla donde está Luffy que guapo va a ser la interacción durante un momento de Luffy con ellos de decir eh Dory y Brogy y tal no sé qué y que digan oh Luffy eres un gigante y digan eh sí soy un gigante y tal y que se ven los tres igual de tamaño va a ser muy gracioso eso me hace ilusión me hace ilusión porque les tengo mucho cariño a Dory y Brogy de pequeño yo me acuerdo de ver el arco de Little Garden y volverme loco y que me encantaban estos personajes y toda su historia de que ha llevado 100 años peleando y claro el hecho de verles tomar importancia ahora que tengo 24 años pues joder me gusta y si encima los veo con Luffy y todos gigantes haciendo una broma me gustará la verdad parecerá divertido como se muera uno de los dos me vais a tener llorando dos días probablemente pero bueno continuamos y vemos que Sanji está salvando a Vegapunk bueno salvando está huyendo con él con su cuerpo y vemos de fondo a Luffy gigante me gusta mucho esa escena por cierto y vemos como dice oye oye Vegapunk no te has muerto verdad y empezamos a ver unos pitidos bip 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 dice Sanji de que te estás riendo bip bip y se paran vemos un electrocardiograma en el laboratorio de Vegapunk que para el que no lo sepa es la típica maquinita esta que ponen en las películas cuando hay un tío ingresado o una tía ingresada que va midiendo las pulsaciones y hace pip 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 y cuando alguien se muere y suena pip pues eso básicamente empezamos a ver eso y vemos como separan las pulsaciones y vemos como empieza un vídeo y dice saliendo Vegapunk en una pantalla y se escucha si me escuchan probando probando por favor mundo préstenme atención si les saluda el humilde genio científico el doctor Vegapunk supongo que todos quedarán sorprendidos con este mensaje pero quiero que sepan que lo que voy a decir a continuación no es nada más que la verdad de este mundo aquí es de decir primero que me ha hecho mucha ilusión esto porque esto es algo que yo llevo comentando prácticamente un año ya de hecho puse la captura en la review de que tengo un vídeo de hace 11 meses del capítulo 1078 creo que era en el cual revelé y dije oye el incidente de Esket que Oda nos había dicho no va a ser ni Gorosei ni nada ni Kizaru ni nada va a ser esto esto va a ser el incidente de Esket Vegapunk va a revelar la verdad del mundo y lo va a hacer a través de no recuerdo como se llama la cabeza a través de Esket como tal esto lo comenté lo expliqué tal cual de hecho en ese vídeo yo ni lo recordaba ya comenté la Buster Call ya comenté que habría una Buster Call y se cargaría en la isla no sé pero me ha puesto bastante feliz el hecho de haber acertado esto y bueno ya sabéis los que habéis acertado también teorías para vosotros que es increíble la sensación de poder acertar algo y que pase y decir joder que guay tenía razón es algo muy gratificante y sobre todo cuando lo puedo compartir con vosotros entonces está muy está muy interesante entonces esto me ha gustado mucho y creo que Oda si lo ha hecho bien porque yo venía capítulos atrás diciendo que el incidente de Esket era una vendida de humo si Oda no hacía esto lo dije en muchos vídeos porque sentía que era una eso una vendida de humo ya que cuando se habló del incidente de Esket se dijo por el narrador que era el incidente más fuerte o más potente o más bestia o más devastador que había ocurrido en la historia claro eso obviamente incluía a Marínfor y Marínfor tuvimos la muerte del hijo de Roger la muerte del emperador más poderoso del hombre más fuerte del mundo la muerte bueno la muerte la muerte de muchos marines de muchos piratas la destrucción del cuartel de la marina la intervención de Shanks Kurohiger robando la fruta con el poder de destruir el mundo que es la Gura Gura siendo el primer humano que nosotros conocemos al menos en la historia con dos Akumanomi o sea bueno lo de la fuga de Impeldao que prácticamente medio que también fue allí entonces claro son un montón de cosas que ocurrieron allí en un momento son una barbaridad gente que había mucha gente implicada había tres almirantes había la leyenda Garb la leyenda Sengoku o sea había una barbaridad de cosas bueno el hijo de Dragon Luffy o sea es que pasaron tantas cosas de verdad o sea pasaron tantísimas tantísimas cosas que obviamente por mucho Gorose y por mucho Kizaru no había ningún incidente o sea dije es que el incidente no puede ser esto dije aunque maten al Gorose y dije es que no me parecen ni siquiera así de bestia que maten a Saturno y dije la única cosa que puede hacer es esto y por qué comentaba esto porque Vegapunk como comento en el vídeo al principio de Arco nos dice que él está creando la red de comunicaciones es que esto tiene un nombre para ahora no lo recuerdo pero está creando la bueno el cerebro el Punk Records hostia no me salía el nombre está creando el Punk Records con la única intención de que todo el mundo pueda conectarse a él en un futuro como una especie de internet y que claro si Vegapunk quería todo esto y que nos metieron esto para conectarse al mundo pues muy probablemente utilizará esto para comentar la verdad del mundo al mundo en general y al final pues ha sido así entonces creo que sí esto es el incidente de que creo que sí es preocupante para el mundo pero muchísimo es muy preocupante que Vegapunk revele lo que es la verdad del mundo porque esto aquí ya vamos a empezar a entrar en materia de teorías fuertes pero aquí yo tengo dudas lo está revelando a Esket o al mundo porque él habla al mundo pero esto ¿qué es? ¿al mundo en general de todo el mundo que tenga Denden Mushi va a recibir esto? ¿al mundo en general de todo el mundo en su cabeza lo va a recibir? ¿al mundo en general de a través de altavoces en la isla de Esket? o sea esto no sé todavía no lo tengo claro todavía no lo tengo claro porque el rango del mensaje es importantísimo porque obviamente si lo saben los de Esket es peligroso porque son muchos marines hay gente que ya va a dudar de cosas y lo van a saber hasta los gigantes los Muigwara y tal eso va a ser muy curioso va a ser muy curioso pero obviamente si lo sabe el mundo entero eso es una burrada si lo sabe el mundo si de verdad se conecta al mundo entero o como mínimo un amplio un amplio terreno que muchas islas de dentro se informen de esto y que empiecen a rodar noticias que salga Morgans comentándolo yo que sé que haya un espía de Morgans y se entiende de esto y lo pongan en las noticias eso va a ser brutal eso va a ser brutal entonces yo creo que esto al final le va a llegar a todo el mundo ya sea por Morgans o sea por la comunicación esto pero no tengo claro si ya va de primeras al mundo o va de primeras a Esket porque el plano que nos enseñan es Esket desde lejos pero no nos enseñan el mundo no nos enseñan nada en concreto entonces tengo mis dudas de el radio de amplitud de este mensaje bastantes 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 dudas pero quiero comentar también que que va a decir Megapunk o sea Megapunk está dando un mensaje perfecto que mensaje va a dar yo he de decir que he recopilado varias teorías varias varias teorías de gente hablando sobre cosas de lo de Megapunk diciendo opiniones y pensando un poco sobre que cosas puede decir Megapunk y la verdad que me he encontrado con algunas cosas muy graciosas y otras muy interesantes la verdad yo obviamente tengo mi opinión que os la voy a comentar también pero hay ciertas hay ciertas cosas interesantes lo primero de todo la primera cosa que quiero comentar es algo que he visto muy repetido y es que Megapunk va a hablar del One Piece y va a decir que el One Piece existe en referencia a Shirohige y es que esto lo he visto mucho esto lo he visto una barbaridad esto lo he visto una barbaridad esto lo he visto una barbaridad por cierto detalle importante que se me estaba olvidando Vegapunk él se está riendo ahora que va a morir y hay mucha gente pensando que Vegapunk es un D o que los D de verdad cuando se mueren se ríen o que si alguien se ríe mientras muere es un D gente esto es un bulo de la comunidad esto no ha salido nunca en el manga o sea vosotros haced el ejercicio de pensar cuando habéis visto esto en el manga es que no ha salido nunca Hiruluk se murió riendo él era un D no o sea y hay mil ejemplos que te podría poner ahora mismo pero por ejemplo claro el de Vegapunk es el ejemplo perfecto también o sea un personaje que se está muriendo se ríe tal pero no significa que sea un D es que los D que se han muerto se han reído ya bueno y muchos otros personajes esto es un bulo que por favor intentemos apaciguar llevo tiempo intentando decirlo cada vez hay más gente consciente de esto pero claro es un bulo que estaba tan metido en mi cabeza que hasta yo incluso llegué a pensar que era real y un día dije hostia esto cuando lo han dicho y ahí ya lo pensé y dije es que no tiene ningún sentido volviendo a lo que decía de lo de Shirohige y tal yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esto ¿por qué? porque según las traducciones que he visto dice quiero que sepan que lo que les voy a decir no es nada más que la verdad sobre este mundo entonces dudo mucho que hable sobre el One Piece porque si no hubiera iniciado el mensaje con la palabra One Piece o sea las palabras One Piece hubiera dicho oye voy a hablarles sobre la verdad del mundo y el One Piece voy a hablarles sobre el tesoro más grande del mundo la palabra tesoro la palabra One Piece tenía que haber salido en algún momento y eso no ha salido la que no ha salido en ningún momento entonces yo estoy un poco loco con esto entonces no sé de dónde viene no sé de dónde se lo sacan exactamente pero me parece curioso curioso la palabra es curioso la palabra es curioso y me parece interesante también pero yo lo veo casi imposible la cosa es que eso dicen que va a hacer referencia a Shirohige porque claro como el incidente de Egghead es como el nuevo Marínforo o algo por el estilo según mucha gente pues que va a hacer referencia a eso y va a decir el One Piece existe y tal no lo creo no lo creo no lo creo no creo que Vegapunk es que Vegapunk no ha hablado nada del One Piece en todo lo que hemos visto del arco creo ¿no? o sea yo te diría que no creo que no ha hablado ni lo ha mencionado ni nada de eso entonces no entiendo por qué lo haría ahora y no entiendo a qué vendría pero bueno otra cosa que comentar dicen que simplemente va a decir el nombre del reino antiguo en referencia a Clover a su amigo Clover al profesor Clover que era el profesor pues que estaba en O'Hara que lo mataron antes de que pronunciara el nombre yo aquí estoy parcialmente de acuerdo pero no creo que solamente diga el nombre te imaginas que dice no la verdad sobre el mundo dice el nombre era pam y lo dice que por cierto va a ser gracioso la semana que diga el nombre del reino antiguo si es que lo dice cuando todo el mundo en los comentarios de los vídeos me empieza a poner cuando salgan los spoilers Zeyra el nombre del reino antiguo yo creo que era pam y me lo digan todo el mundo de golpe y luego digan no Zeyra ha acertado eso va a ser muy gracioso eso va a ser muy gracioso y voy a tener que silenciar los comentarios porque me voy a comer spoiler y no quiero no quiero que quiero verlo en Twitch que me lo paso muy bien reaccionando a los capítulos coño me lo paso muy bien pero yo no creo que simplemente diga lo del reino antiguo en referencia a Clover creo entiendo por dónde van de que va a ser una persona hablando del siglo vacío hablando de cosas y que el gobierno no va a poder callar porque a Clover lo pararon y lo callaron porque él no estaba preparado pero Vegapunk sí de hecho el hecho de que Vegapunk le disparen bueno le disparen lo maten y que se active el mensaje me gusta o sea me gusta es un detalle digo vale esto sí que no es vender humo porque yo os dije que Vegapunk estaba vendiendo humo porque es que hasta ahora no había hecho nada esto sí es lo que yo esperaba de Vegapunk esto sí es la mente más maravillosa la mente más inteligente del mundo el hecho de me mata si no puedo contar la verdad ok perfecto si me muero yo sé por qué va a ser lo tengo planeado ok venga toma la verdad del mundo venga me voy a morir pero dando caña dando guerra me gusta me gusta me gusta quiero ver exactamente como digo a dónde llega todo esto y tal pero me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho pero también he visto gente decir que va a explicar que son las Akuma Nomi o sea de verdad esto no es broma he visto bastante gente decir que Vegapunk va a hablar de que son las Akuma Nomi yo no entiendo o sea no soy capaz de comprender cómo llegáis a esa conclusión o sea porque he visto gente decir que claro como Vegapunk habló ya de las Akuma Nomi en un pasado y explico un poco su teoría pues ahora la va a explicar en detalle yo personalmente no sé no sé no sé no sé o sea sí que siento que Vegapunk nos ha vendido humo con las Akuma Nomi al menos con su teoría su hipótesis lo de sola manifestación de los sueños de las personas es una explicación de mierda de las Akuma Nomi creo que hablando científicamente de las Akuma Nomi cuando nos habló de los Serafín y cómo había introducido las frutas allí sí que me pareció muchísimo más interesante y muchísimo más acertado científicamente y de hecho yo ya saqué un poco de conclusiones de cómo funcionaban y cómo se creaban las frutas porque para mí como digo son artificiales que de hecho Vegapunk medio lo corrobora más adelante no son mágicas son artificiales con creaciones probablemente del reino antiguo o con tecnología muy muy antigua que era más avanzada que la de ahora de hecho Vegapunk es que esto confirma que había una civilización más avanzada que cualquier cosa de ahora hace cientos de años es que esto lo dice al principio del arco entonces esto corrobora mi teoría y entiendo lo que quieren decir la gente pero yo no creo que Vegapunk diga hey os voy a revelar la verdad del mundo las Akuma Nomi son artificiales las crearon en el siglo vacío y la gente ok que hacemos con esta información porque quitando el nuevo mundo en el resto de sitios no tienen muchas Akuma Nomi me refiero en los Blues casi no hay en el East Blue North Blues o Blue tal 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 no hay nada no hay casi Akuma Nomi si hay un par habrá un par y ya está y serán cosas muy random en el Paradise había unas cuantas pero la tenían gente que era ciertamente poderosa a un ciudadano promedio se la va a pelar y en el nuevo mundo si que hay más pero como digo la tienen gente poderosa y tampoco pasa nada ¿qué pasa? son artificiales tal ah bueno ¿y qué? ¿y qué cambia eso al mundo? o sea que no cambia nada son curiosidades de los fans y bueno dirán hace años hubo una civilización muy fuerte vale ¿y qué? o sea no siento que tenga que hablar de esto o sea es que no toca ¿para qué? o sea esto ya no lo explicarán a nosotros si es que no lo tienen que explicar a los ciudadanos a pie del mundo de One Piece se la pela pero lógicamente que se la pela pero vamos se la pela se la pela una barbaridad se la pela una se la pela una salvajada entonces no la acabo de no la acabo de de comprender pero bueno ya yendo con mi teoría que no es nada más que la que tenía hace un año con este tema porque todo está siguiendo su curso y claro si todo ha seguido su curso sigamos por ahí como digo para mí va a revelar una parte ciertamente importante o ciertamente grande del siglo vacío sí yo voy con todo gente yo no me puedo bajar del barco y va el barco bien ha llegado al puerto que yo decía pues vamos al siguiente a ver si llegamos a Laugh Tale nosotros también sí va a revelar una parte del siglo vacío una parte no creo que lo revele todo no creo que lo revele todo porque cuando expliqué esto en directo había gente que me decía no pero ¿por qué no lo va a explicar todo? creo que es pronto creo que Oda no se quiere arriesgar a explicarnos el siglo vacío entero creo que Oda tiene tantas cosas pensadas para explicarnos y con tanto desarrollo y tantas cosas que nos faltan por ver que es pronto para explicarnos el siglo vacío tenemos que ver los gigantes las islas del cielo de nuevo luego de estar más del gobierno mundial tenemos que ver cosas de ese estilo tenemos que ver cosas de ese estilo yo creo que va a explicar una parte del siglo vacío creo que va a hablar quizás del reino antiguo quizás nos menciona el nombre del nombre es que estoy bastante convencido de que va a decir el nombre del reino antiguo creo que va a ser bastante importante nos va a hablar de cosas interesantes de Nika del gobierno mundial quizás de In detalles tontos nos va a explicar una parte y ya pero nos van a faltar mucha o sea mucha cosa profunda me refiero nos va a explicar lo más sencillo que sea entendible para todo el mundo y luego probablemente en el BAF con Saúl si ha estudiado los libros de O'Hara nos hable de la verdad del mundo al dedillo al dedillo ¿por qué? porque estará Robin al lado para corroborar cosas hablar de los poneglyphs que ha leído porque Robin lleva unos cuantos poneglyphs leídos que no nos dice nada y también durante los dos años habrá estudiado cosas que no nos ha dicho nada entonces yo estoy muy convencido de que Vegapunk va a hablar del siglo vacío y va a decir el reino antiguo tenía un nombre el nombre era este y hace tantos años había un reino muy avanzado y tal su destrucción vino por tal y la isla de Skypiea pues tenía los Shandians que estaban protegiendo la ciudad esa que esa ciudad de oro era por tal y el otro agujero que hay al lado de la isla va a hablar va a hablar de esto pero de forma muy muy por encima o sea muy muy por encima pero que no va a profundizar en no mira hace 800 años en este sitio en concreto hubo este personaje que hizo tal y no sé creo que va a hablar de figuras muy concretas como digo del dios Nika de Joy Boy quizás quizás menciona la palabra Joy Boy quizás habla del como digo el nombre yo creo que lo va a decir quizás habla del reino antiguo de quizás un poco por encima de si eran muy avanzados y tal y si había alguien a cargo su nombre pero no nos va a explicar cómo funcionaba a lo mejor nos dicen en el reino antiguo habitaban todas las razas y tal y no sé qué perfecto pero no nos va a explicar quizás qué pasó exactamente en el reino antiguo de por qué cayó al dedillo nos va a decir no el gobierno mundial atacó y lo destruyó pero no nos va a decir el gobierno mundial se puso celoso porque este personaje no esa cosa probablemente la veamos en un flashback esa cosa probablemente cuando se nos la explique Saúl más o sea a partir de cuando Saúl hable muy probablemente vayamos a un flashback y si estemos en el siglo vacío porque eso probablemente sea de lo último o sí sí o ya casi de lo último yo digo Saúl porque creo que no hay muchos más personajes que nos puedan hablar de esto obviamente y dándonos detalles si nos habla de esto quizás Kurohige pero no los veo explicando todo 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 el texto o sea ya ya serían pinceladas finales o detalles que no serían del reino antiguo sino de el siglo vacío en concreto de bueno pues la parte de la di malvada que sería la parte de Kurohige la parte del gobierno mundial que sería ahí sabéis a lo que me refiero un poquito hablando de todo pero creo que va a ser muy interesante porque vamos a tener como digo el mundo que se va a enterar de parte del siglo vacío y quiero ver cómo lo hace yo creo que no lo va a hacer en plan flashback ojalá me equivoque ojalá me equivoque ojalá me equivoque y veamos un flashback porque yo pego tres piruetas y vengo aquí con el gorro de Luffy cantando vengo cantando eso pero no creo que pase no creo que pase porque acabamos de salir de un flashback que es el de Kuma el de Kuma cuánto hace que salimos un par de capítulos no sé yo si nos volveremos a meter en otro y más si es la primera explicación ojalá que sí no lo creo no lo creo se me haría raro entonces ojalá pase pero lo dudo mucho pero claro creo que puede ser interesante el siguiente o el si no nos hace el parón el hijo de la grandísima que a lo mejor dice no pues ahora nos vamos a otra isla ahora vamos a hablar de tal ahora no te voy a explicar el mensaje de Begabang ahora vais a ver otra cosa que a lo mejor es un hijo de la grandísima pero yo creo que la cosa lógica me refiero la cosa lógica es que sigamos viendo los acontecimientos de la isla y de fondo quizás mientras vemos como se desarrolla todo y vemos como los personajes quizás no hablan no vemos los diálogos entre ellos se vaya viendo como la isla va cayendo como Luffy va luchando como los personajes van huyendo como el fuego consume como los marines pelean y vayamos viendo quizás todo el capítulo siguiente narración del mismo Begabang como el típico narrador que sale en los capítulos poniendo el texto el siglo vacío tal 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 no sé qué otra escena y otra escena y otra escena y explicar esto y esto y lo otro y lo otro y tener a Begabang un capítulo entero diciendo eso eso para mí sería brutal y yo creo que es posible dos capítulos de esos no lo sé porque quizás sería pesado pero quizás el segundo que sí que siga hablando pero que sí obviamente haya interacción de los personajes y tal y no sé qué pero eso sería brutal así que sí yo creo que Begabang le va a decir esto al mundo y obviamente esto va a tener un cambio importante pero depende de el rango depende de si solo pilla a los marines de si lo va a escuchar todo el mundo de si va por las noticias de Morgans que yo creo que el mundo se va a enterar tarde o temprano y creo que si se tienen que enterar de algo se tienen que enterar ahora con Begabang creo que es la opción más lógica entonces creo que esto va a ser brutal ¿por qué? porque se van a provocar revueltas en todo el mundo y lo que hemos visto de la llama de la revolución va a arder como nunca de hecho al principio del arco lo primero que tenemos es a Shaka el Begabang Shanka que en paz descanse en principio lo tenemos hablando por Dendemushi con Dragon y diciéndole que él va a morir si él tiene tanto contacto con los revolucionarios quizás lo último quizás su última voluntad también es decir voy a informar al mundo de la verdad y voy a avivar vuestra llama de la revolución para que acabéis con el gobierno mundial que también daría pie a mi teoría de que el gobierno mundial obviamente haría su movimiento final e irrumpiría en la sede del gobierno mundial hablando con IIM y todo y luego pasaría lo de Kurohí entonces yo sigo manteniendo esto y he de decir que este capítulo me ha encantado capítulo espectacular capítulo de 10 con muchas cosas para hablar con muchas teorías para sacar y con muchas cosas que me podréis dejar vosotros en los comentarios ahora mismo me podéis dejar lo que queráis porque ya sabes que me gusta leeros me gusta leeros y más cuando hay cosas tan interesantes también las notas del capítulo me las podéis dejar porque me parecen interesantes y me gustan entonces nada simplemente agradecer todo el apoyo al podcast que le deis siempre dale a like suscríbete recuerda que si quieres comentar algún tema en el podcast tienes un link en los comentarios de Paypal donde puedes depositar la cantidad que quieras simbólica genérica por la que quieras acompañado de una nota con el tema que quieras y lo dejas allí y yo en el siguiente podcast lo comento nada más que decir gente un saludo enorme y os quiero muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo